Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Hola, muy bien chicos, vamos a comenzar con el video de hoy, esta vez en este video vamos a ir a desafiar y vamos a ir a tratar de ver, bueno vamos a ir a ver cuánto le podemos quitar a este mecha llamado AT. Porque la verdad que AT es un mecha muy muy molesto, como dije en un video anterior, como le puse en una de las miniaturas, es el cáncer de Iron Saga. ¿Por qué el cáncer? Porque AT está muy OP, pues para aquellos que no lo entiendan es que está muy rotísimo, así que si podemos adquirirlo, pues será mucho mejor. Porque la verdad que esta es uno de los mechas más fuertes por el momento que ha salido y no porque haga mucho daño, sino las habilidades que tienen son muy de control. Tiene habilidades muy fuertes de control y pues además esos misiles que tiene, bueno, esos vórtices que dejan en el piso porque tardan un montón de tiempo a desaparecer, debieron haberlo baneado un poco, ¿no? Deberían haberlo nerfeado un poco eso porque desaparecen después de mucho tiempo, ¿no? No desaparecen al instante. Y eso pues es algo que no nos va a gustar. Pero bueno, ya saben cómo es, mecha que sale, pues mecha que está bien rotísimo. Y después de un tiempo pues va a salir otro mecha o van a salir más mechas que pues van a estar más fuertes o quizás haya ítems que nos ayuden a contrarrestar esto. Voy a estar al tanto de eso, voy a averiguar bien cómo funcionan estas cosas y voy a ver si puedo desrotar este mecha de una forma más sencilla. Pero por el momento, por el momento lo vamos a ir a desafiar porque, pues porque sí, ¿no? Nos toca sacarnos los legales de afección. Sí, vamos a hacer una vez otro combate. Estos vamos a ir con mi equipo, quizás mi equipo sí le haga más daño porque a veces parece que mi equipo le hace más daño y a veces un equipo invitado le hace igual más daño. No sé, al final no sé cuál es el que le hace más daño. Ok, vamos acá. Que no me tome el pelo y está queriendo sacar la definitiva de golpe. Nos queda sacar del 5%. Bueno, no el 5%, el 0.5% y este meca... Pues tiene que caer, tiene que caer porque quiero esos Super Vouchers de una vez. Y, pues bueno, después de eso ya... Ok, ya está. Seventó. Ok, ya seventó. Y ya tenemos los Super Vouchers y ya le ganamos. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí vamos a ir a desrotar a... A T, que, bueno, pues se titula aquí como Primordius Indigo, ¿ok? Vamos a entrar de una vez ahí y aquí lo tenemos. Ok, inmunidad a la mayoría de las condiciones, de las estatus y condiciones. Cada 20 segundos A T lanza una protección dimensional una vez. En el tercero, pues dice, una vez que la protección es destruida, se autodestruye. Bueno, pues una vez que esta protección es destruida, se autodestruye y hace daño a los enemigos cercanos. Ok. La recomendación para esto tendría que ser enviarle mecas enemigos que sean, pues, a distancia. Porque si hace daño a todo lo que está a su alrededor, pues sería mejor enviarle mecas a distancia. Ok, solo lo he desafiado una vez y como pueden ver le he quitado solamente en un 15% de vida. Esperemos quitarle más. Como siempre, primero, primero, ah, genial, el inventario. Ok, vamos a ir a vaciar este inventario mientras hablamos. Como siempre, primero, primero vamos a ir a desafiarlo con dos enemigos, bueno, con dos aliados, con dos ayudantes. Y luego vamos a ir a desafiarlo con nuestro equipo, ¿no? Y luego voy a ver si puedo, pues, como dije, voy a ir averiguando cómo podemos desrotarlo mucho más rápido. Porque todo meca tiene un defecto y, pues, AT no va a ser la excepción. O sea, estará sotísimo y todo, pero, pero no es la excepción. Así que, pues, vamos acá, vamos al equipo de support. Ok, vamos a, primero vamos a escoger un equipo que tenga, genial, este ya tiene AT en su equipo. Un equipo que tenga, pues, dos aliados a distancia como estos. A ver, si no encuentro otro más, este va a ser, este va a ser elegido. Ok, esto me puede servir. Ok, tenemos AT, tenemos... Ok, aquí tenemos más mecas a Mele y uno a distancia. Ok, vamos a escoger este, si no. Y aquí tenemos, pues, a Solar Aquarium, AT, Changsheng y, bueno, este equipo es puro Mele. Vamos a escoger este equipo Mele y luego vamos a escoger un equipo que tenga, pues, por menos dos de distancia. Así que vamos acá y vamos a ver si los de Mele le quitan más. Esto se va a hacer difícil, esto se va a poner duro. Ok, comenzamos. Vamos a hacer AT, ok. Vamos a empezar a atacarlo y Solar Aquarium ya sacó de una vez eso. Ok. Estaba en 85% de vida. Vamos a ver cuánto le sacan estos mecas que son a puro Mele. Y, pues, vamos a ver si le sacan, pues, más del 5%. Vamos a usar las definitivas de una vez porque quiero hacerle mucho daño a este tipo. Paralizado, paralizado. Ok, cuidado, cuidado. Estos vórtices que botas son misiles. Y eso es algo que, pues, nos va a molestar mucho. Porque una vez que choquemos con ellos, pues, nos van a, nos va a dejar tontos por momento. Pero como pueden ver, se están desapareciendo rápido. Ok, estos vórtices que botas son una molestia. Pero, bueno, parece que no afectan mucho a los, a los aliados. Pero, bueno, eso depende de la movilidad que tengan también los aliados, eh. Si tus mecas tienen mucha movilidad, pues, estos vórtices tienes menos posibilidades de que los toquen. Pero, bueno, como pueden ver, va botando mucho de eso. Bueno, además el modelo de AT me gusta, ¿no? Es porque toca la guitarrita esa, ¿ok? Está hecho para, pues, aquellos que les guste el toque. Lo diría así, ¿no? Y el otro que salió más antes, el Tawil, pues, era, pues, su arma, su arma creo que era un piano. No, un violín, un violín. No sé cómo no, no es piano. Yo me imagino, ¿no? Un meca con un piano andando. Un violín. Era un violín. Y también hacía lo mismo. Cuando se va la definitiva del meca, pues, usaba su violín. Lanzaba ondas de choque. Lo diría así. Le diría un deschoque porque lanzaba, pues, una onda sonora que, pues, nos dejaba tontos. Y AT, pues, es lo mismo. En vez de tener un violín, tiene una guitarrita que lo usa como una hacha. Como una gran hacha. Ok, nos estamos distrañando. Le hemos sacado ya un 7% de vida. Ok, los de Mele están fuertes. Entonces, contra AT. Enseguido vamos a ver cómo le quitan los de... Bueno, si tenemos dos de Mele y dos de distancia. Y, bueno. Es que AT, como dije, no tiene mucho daño. Bueno, no es el daño... No sé si tiene mucho daño o poco daño. Pero, bueno. Lo de AT, lo que no, lo que busca más y por lo que está sotísimo, no es que haga daño en gran cantidad, claro. Puede tener un daño estándar y todo. Pero lo que hace más que AT sea muy molesto es que... Ok, le hemos quitado el 10% de vida. Ok, un like para aquellos que, pues, vayan viendo esto que, pues, vean que los mecas a Mele, pues, quitan mucho. Ahora vamos a probar con mecas a distancia. A ver. Bueno, que tenga más a distancia, por lo menos dos. Puro Mele, ok. Falta que no me salga ninguno que tenga distancia, ¿no? Puro Mele. Y vamos con este. Ok, puro Mele. Vamos a refrescar esto y a ver si nos sale aliados que tengan, pues, mecas a distancia. ¡Nada de milla! ¿Cuántas gemas tenía este tipo? Este tipo se compró todas las gemas de Iron Saga y miren cuántos AT se saca. Esto es una... A ver, para mí eso es exagerado. Para mí con que tengas un Meca de los que ya salieron, pues, suficiente. Y no exagerar como ese tipo que tiene puro AT. Por favor, no me tomes el pelo. No, es que eso es zayarse, la verdad. Es zayarse. A menos que hayas lanzado en un tiro de 10 y le hayas salido los 10 Mecas en un AT. Eso sería, pues, genial y extraño. Pero bueno, sería mucha suerte. Es que no me salen ahora equipos que tengan Mecas a distancia. Genial, a ver, vamos a ir a ver. Últimos de ofreceros y si no encontramos aliados que tengan Mecas a distancia, pues, los vamos a ir desafiando con algunos de estos que encontramos. Ok, miren, es que este tiene dos ATs, por favor. Ok, aquí. Ok, vamos con este. El único aquí a distancia sería el Sacred Keeper. Que, pues, bueno, y aquí el... El... Dangoga, pues, ellos dos nos van a ayudar a ver si le podemos quitar. Pues, mucho... Mucho daño con Mecas a distancia, ¿no? Luterion, ok. Escogemos a Luterion. Y vamos, vamos a gastar, como siempre, 20 gemitas. Y la última vamos a ir con nuestro equipo a ver si le quitamos más. Ok, dos Mecas a distancia, recuerden. El otro era puro Amele. A ver si ahora le quitamos más. El otro era 10%. Y a ver cuánto le quitamos con esto. Ok, vamos a usar la definitiva. No sé qué hace. No sé qué. Me olvidé que ella copia las definitivas de eliminado, pero bueno. Ok, vamos a extender el armamento. Bueno, la cantidad de... La cantidad de cámaras de balas con esto. Y vamos a hacer mucho más daño a loco. Ok, linda. Pues que aumenta el daño del Meca. De los ataques del Meca. Y pues a ver, vamos a ver si este equipo que hace mucho daño quita. Porque... A ver. Ok, ataques de... ¿Qué es eso que estamos viendo ya? Ok. De una vez vamos a... Como dije, pues, bueno. Me estoy desatazando, pero me estoy olvidando de lo que está diciendo. Como dije, Ate no es que haga daño fatal, sino... Que lo que molesta es este vórtice que deja aquí. Estos pequeños vórtices de viento que están ahí botados. Eso es lo que molesta. Porque si un Meca los toca, un aliado, pues, sale volando. Sí, sale volando y luego, pues... Vamos a empezar a... ¿Cómo se dice esto? Vamos a empezar a... A... Pues perder el control y todo. Y luego, pues, nos van a ir pegando, ¿no? Eso es lo que hace muy duro a Ate. Lo que hace que sea muy molestoso. Porque miren, saca clones. Incluso los clones, recuerden que pueden distraer a nuestros aliados. Y cuando lo distraen, pues, lo que logra es, pues, que no le peguemos y... Saca tiempo para degenerarse o para hacer unos cuantos ataques. Eso es lo que molesta de Ate. Pero después, como dije, después de esto, van a salir otros Mecas. Que, pues... Por ejemplo, tiene que salir un Meca que no me acuerdo cuál es el nombre. Que le pertenece a Karas. Que es una nave. Y recuerden cómo las naves se mueven. Estos tipos de... De... Tianquan y... Tian... Tiau... Creo que ahora no me recuerdo las dos naves que salieron. Pues, es parecida a Tianquan. Se mueve mucho y se vuelve en un avión. Y cuando se vuelve en un avión, pues, saca un poco de inmunidad. Va a salir ese Meca también, pero... A ver, Ate. Ate es un buen Meca. Si puedes obtenerlo, obténlo. Con las gemas que te sobran. O bueno, sigo usando porque saben que este Meca va a estar un mes. Así que tenemos tiempo para usar por él. Y además, como dije, vayamos usando gemas porque con el Solar Aquarine, pues, también lo podemos obtener. Ya que Solar Aquarine también tiene mucho daño en Ate. Y puede, pues, tratar de ponerle las manos encima a T. Ok, ¿cuánto le hemos quitado? Ok, pues... Hacemos mucho más daño con dos de distancia, incluso. 23% de daño. Ok, pues... Y estamos en 52. Un desafío más. Y vamos a ir con mi equipo. A ver, esperemos que con mi equipo. Le quite más. Primero, por que nada, voy a ver qué equipo está aquí. Ok, en el primero tengo un equipo armado un poco random, ¿no? Con distancias y a melee. Aquí ya tengo un poco más concentrado en el daño. Pero, bueno, me faltarían dos por si que se destruyen y todo eso. Ok. Hoy vamos a ir con esta. Sí, vamos a ir con esta. No, vamos con... Ay, por favor. ¿De dónde me estoy entrando? Ok, vamos a ir con el equipo 2. Pues me voy a arriesgar y a ver cuánto daño le hacemos a este equipo. Sí, vamos acá. Genial. Me acabo de salir de todo. Es que... Ok, vamos acá. Desafiamos y vamos con el equipo 2. De todos modos, gastar gemas no es de tan de mi agrado. Así que, pues, 20 gemas ya... Ya me duele gastar 20 gemas. Imagínense gastar 50 gemas para otra ayuda. Vamos a tratar de activar las definitivas lo más rápido que podamos. Y luego, pues, para en otra voy a tratar de ver qué equipo puede servirnos mejor. Ok. Lo bueno de esto es que vamos a desfazer rápido este campo. Necesitamos mecas de agilidad para esquivar todo esto. Ok, como pueden ver no quita mucho, pero sí el control que tiene ahí está, pues, grave, ¿no? Yo creo que esto va a variar también ya de cómo lo equipamos o el equipamiento que tenga, pues, cómo va a ser de mejorado. Porque mientras más mejorado esté el equipo que tenga el meca, pues, más va a desistir, más daño va a hacer y más, pues, va a aguantar en el combate, va a tener más vida y todo eso. Pues, eso es lo que más ayuda a un meca, ¿no? Y si no tienes tan mejorado el equipo, los ítems que le equipaste al meca, pues, tampoco va a hacer mucho daño, tampoco va a desistir mucho, tampoco, pues, va a durar mucho en el combate. Eso también es algo, pues, positivo. Y como dije, pues, de aquí en un futuro van a salir las versiones Awatin de los pilotos. ¿Qué es esta versión Awatin? Es como una versión de despertar en la que vamos a ir mejorando habilidades para los pilotos. O sea, que van a ganar una especie de pasivas especiales que van a tener ciertos pilotos. Por ejemplo, hasta donde hoy, hasta donde sé, Becas va a tener la habilidad de resucitar. Bueno, es algo que escuché. No está al 100% seguro, pero es algo que escuché. Imagínense a ver que tu Becas se ha destruido y que resucite después de un buen santo. Sería extraño e interesante. Pero no, como dije, no se confíen en lo que yo digo. Es solo, pues, un dicho, es un rumor, ¿no? Pero sí, van a tener los pilotos un Awatin, pero los rumores de habilidades, pues, no están confirmados. Como dije, Becas puede tener una habilidad de respetar y los pilotos, los demás, pues, van a tener otro tipo de habilidad. Lo cual vamos a conocer con calma, ¿no? Porque sería interesante ver que los pilotos, pues, mejoren algunas de sus habilidades con el Awatin. Porque hay pilotos que son buenos, pero que no son tan útiles llegado el momento, ¿no? Porque hay otros pilotos que tienen habilidades más diferentes que no sirven más que de otros. Otros funcionan más como supports y no, bueno, como, sí, como supports o como copilotos. Y, pues, los usamos más ahí. ¿Cuánto le hemos hecho de daño? Es que aquí no me dice, ¿esto es un bug o no me quiere avisar cuánto daño le hice? Es que no me fijé cuánto daño tenía a esos datos. Quiero pensar que le hice un poco más del 5%. No quiero quedar tan mal, pero, bueno, esto era una prueba, ¿no? Vamos a ir, luego, pues, voy a ir mejorando, ¿no? ¿Qué podemos hacer en contra de esto? De estos ataques de AT y todo eso. Voy a ver, voy a ver. Ah, genial. No me fijé a esos datos cuánta vida tenía. Pero, bueno, espero haberle quitado más, ¿no? Pero, como pueden ver, AT no está tan difícil como el Solar Aquarium. Y, pues, le podemos quitar mucha vida. Más que todo, si el equipo que te ayuda está, pues, con un equipo híbrido. Con, pues, equipos de melee y con equipos de a distancia, pues, han visto que le han quitado mucho. Y si tienen esos pilotos, pues, mejorenlos y van a poder usarlos de la misma manera y hacer mucho más daño. O hacer, pues, van a tener, pues, más defensa y todo eso para que duren en el combate. Pero, bueno, eso es lo que podemos decir de AT. Está más fácil de derrotar. Yo creo que en la siguiente ronda o la próxima yo lo voy a derrotar. Porque con una le hemos quitado 23. Con el otro 10 serían como 33. Pues, le podemos quitar. Le podemos dejar a un toque el próximo video. Pero, bueno, como dije, chicos, eso es lo que hice, ¿no? En este video quería probar qué mecas, pues, cómo podemos derrotar. Si está fácil de derrotar a este tipo o no. Pues, como pueden ver, está fácil. Está fácil. Consíguense. Acá lo mismo que hice yo. Usen dos equipos de soporte. O sea, dos equipos de ayuda. La primera no te va a costar nada de gemas. La segunda te van a costar 20 gemitas. Sé que duele, pero igual es un sacrificio que estamos dispuestos a aceptar. Pero la tercera no las recomiendo porque ya te van a quitar, pues, 50 gemas. Así que esa no las recomiendo. Pero, bueno, la tercera puedes ir probando tu equipo. Y, pues, a ver cuánto le quitas también. Y espero que no te salga un poco como a mí, ¿no? No me muestro cuánto porcentaje le quite de vida. Pero, bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y que les haya servido para ver, pues, cómo está de fácil derrotar a T ahí. Y, pues, no se olviden de darle un buen like. Compártelo con sus amigos. Y si no están suscritos, suscríbanse. Que eso siempre ayuda. No se olviden de dejar sus comentarios ahí abajo. Díganme si ya la han derrotado. ¿Les falta cuánto? ¿Cuánto les falta? ¿Les falta el 50%? ¿El 30%? Tal vez el... No sé. ¿En qué cuánto? ¿Cuánto les falta quitar a T? Y, pues... O si ya la han derrotado. Me impresionaría mucho más, ¿eh? Tal vez ya tienen los super vouchers y todo. Pero, bueno, cualquier pregunta y todo, déjenlo siempre en los comentarios. Bueno, chicos. Ahora sí, conmigo. Nos vemos en otro video. ¡Chau, chau! Chau, 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 chau! Gracias por ver el video.